Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan de Puerto Rico el 19 de abril de 1970, hijo del cantante español Luis Gallego, que hizo su carrera bajo el seudónimo de Luisito Rey y de la actriz italiana Marcela Basteri, aunque por la residencia que estableció la familia en México, Luis Miguel terminó adoptando la nacionalidad de este país. No obstante, con el paso de los años y la leyenda en que se ha convertido su vida, han corrido los más alucinantes rumores sobre su ascendencia, desde los que dicen que es hijo de un empresario puertorriqueño hasta los que se lo atribuyen a un primo de la fallecida princesa Dayana. Sea como fuere, cuando Luis Miguel era un niño, Luisito Rey aquilató sus condiciones, lo hizo debutar muy temprano y dejó de lado su propia carrera para dedicarse a dirigir la de su hijo, razón por la cual, entre otras cosas, lo retiró del colegio y continuó su educación en forma particular. Poco después logró abrirle las puertas grandes del espectáculo, haciéndolo actuar en el matrimonio de la hija del presidente de la nación, José López Portillo, tras lo cual el precoz artista grabó sus primeros discos e inició una meteórica carrera hacia el estrellato, no solo a través de canciones, sino también de una serie de películas que lo llevaron a los más altos niveles de popularidad. Pero este auspicioso comienzo fue ensombrecido por un acontecimiento nunca bien aclarado y sobre el que hasta hoy existen las más variadas versiones. Súbitamente desapareció por completo la madre del cantante y nunca más se supo de ella, aunque también han corrido al respecto los más variados rumores, incluso que fue asesinado. No es posible saber con certeza qué huellas dejó en Luis Miguel la ausencia de su madre, pero es probado que sistemáticamente ha tratado de evitar el tema. Además, su entorno se ha encargado de omitirlo de su biografía y de cualquiera de sus registros oficiales. Por la misma época, comenzaron a correr rumores de que su padre sometía a Luis Miguel a un trato tiránico, desconsiderado y que incluso le proporcionaba droga. Efectivas o no las afirmaciones de que el padre de Luis Miguel lo maltrataba e incluso le proporcionaba droga, lo concreto es que en cuanto cumplió su mayoría de edad, 18 años en 1988, el joven se independizó y siguió su carrera por su cuenta, la que continuó en ascenso cubriéndolo de glorias y honores. Al año siguiente, 1989, Luis Miguel habría tenido una hija, producto de una relación con Stephanie Salas, una actriz y cantante mexicana de una de las familias más connotadas del espectáculo de ese país, nieta de la también actriz Silvia Pinal y sobrina de la cantante Alejandra Guzmán. No obstante, se habría ocultado la paternidad durante casi dos décadas, incluso la chica, que hoy ya tiene 21 años y también es cantante, fue inscrita con el apellido de su madre, se llama Michelle Salas. Después de años de silencio, ella afirmó públicamente que Luis Miguel era su padre, sin que el artista, pese a esto, lo haya reconocido. En 1991, la carrera de Luis Miguel tuvo un punto de inflexión, cuando conoció a Armando Manzanero y grabó un disco de tradicionales boleros que se transformó en un éxito internacional, que además llevó al artista a traspasar generaciones. Al año siguiente, en 1992, murió el padre de Luis Miguel, sin que la distancia entre ambos se hubiese superado. En 1994, otro espaldarazo vino a sumarse a su trayectoria. Participó en un disco de duetos de Frank Sinatra, interpretando junto a él, Come Fly With Me. En adelante, la carrera del cantante siguió en ascenso, convirtiéndose en un fenómeno sin comparaciones, que explica el singular y significativo seudónimo que se le ha adjudicado, el Sol de México. Perseguido siempre por los rumores y las especulaciones, este año corrió insistentemente, durante unos días, la versión de que había muerto, lo que él se encargó, personalmente y de cuerpo presente, de desmentir. Luis Miguel ha llevado una intensa vida sentimental, que lo ha ligado a conocidas mujeres, entre ellas la animadora de televisión Daisy Fuentes y la cantante Mariah Carey. Pero quien ha llegado más lejos en su relación con Luis Miguel es la también cantante y actriz Araceli Arámbula, con la que ha tenido dos hijos, situación que, como es la tónica en torno a la vida de Luis Miguel hace muchos años, también está rodeada de especulaciones, como las que afirman que entre ambos hay un contrato que la obliga a ella a darle cuatro hijos al cantante y a él pagarle 50.000 dólares mensuales por cada uno de ellos desde que nacen, lo que ha sido tajantemente desmentido por un hermano de Araceli. Pero en la lista de conquistas de El Sol también se cuenta nuestra muy criolla Kenita Larraín. De acuerdo a las versiones más aceptadas, ella siempre sintió admiración por el cantante. Fue a verlo con Iván Zamorano cuando estaba de novia con este a la actuación que Luis Miguel efectuó en Chile en 2003. Volvió a hacerlo con Valesciente de su ruptura matrimonial con Marcelo Ríos en una nueva presentación de Luis Miguel aquí en 2005, así como también a la que ofreció en 2008, pero esta vez fue divisada por el cantante cuando bailaba vistosamente en las primeras filas. Le regaló una rosa amarilla y se encargó de producir un encuentro con ella en la fiesta de aniversario de un hotel en Punta del Este. Desde entonces volvieron a reunirse en distintos lugares sin que esto trascendiera a la esfera pública, hasta que en 2009 un canal mexicano difundió imágenes de ambos en un casino del Caribe. Tiempo después, Kenita reconoció la relación y él se limitó a decir en una conferencia de prensa, adivina buen adivinador, y este cuento se acabó. Veremos si de este fuego quedan cenizas cuando Luis Miguel llegue en los próximos días a Chile para un nuevo ciclo de presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!